Bueno, esta noche se registró un microsismo en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional informa que fue de magnitud 1.6 con epicentro a 3 kilómetros al suroeste de la Alcaldía Álvaro Obregón. No hay reporte de daños. Un microsismo más aquí en la capital, que como le hemos dicho, esto es bastante común. Después de que se vivió en la mañana del otro día a las 6 y 20, se registra este. Y por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Tenga usted calma, paciencia, eso es algo habitual.